El reino del mundo ha llegado a ser nuestro Señor y de sus Mesías y reinará por todos los siglos. El reino del mundo ha llegado a ser nuestro Señor y de sus Mesías y reinará por todos los siglos. El reino del mundo ha llegado a ser nuestro Señor y de sus Mesías y reinará por todos los siglos. El reino del mundo ha llegado a ser nuestro Señor y de sus Mesías y reinará por todos los siglos. El reino del mundo ha llegado a ser nuestro Señor y de sus Mesías y reinará por todos los siglos. El reino del mundo ha llegado a ser nuestro Señor y de sus Mesías y reinará por todos los siglos. El reino del mundo ha llegado a ser nuestro Señor y de sus Mesías y reinará por todos los siglos. El reino del mundo ha llegado a ser nuestro Señor y de sus Mesías y reinará por todos los siglos. El reino del mundo ha llegado a ser nuestro Señor y de sus Mesías y reinará por todos los siglos. El reino del mundo ha llegado a ser nuestro Señor y de sus Mesías y reinará por todos los siglos. El reino del mundo ha llegado a ser nuestro Señor y de sus Mesías y reinará por todos los siglos. El reino del mundo ha llegado a ser nuestro Señor y de sus Mesías y reinará por todos los siglos. El reino del mundo ha llegado a ser nuestro Señor y de sus Mesías y reinará por todos los siglos. El reino del mundo ha llegado a ser nuestro Señor y de sus Mesías y reinará por todos los siglos. ¡Gracias! 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 El universo rey y cantaré grande voz y con un Burba no hache. El ser de Dios santo Dios. Su nombre eres y cantaré. Mezqueiru, Maguireu, Jeshuateiru, Miresías y mi rey, Jeshua, ese. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Y todo daría, no importaría lo que tenga que pasar y lo que tenga que esperar. Yo tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder Es un hambre que duele, que debilita, que desespera Y por ti, yo tengo hambre de ti De tu presencia, de tu fragancia, de tu poder Es un hambre que duele, que debilita, que desespera Y por ti, yo tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor Tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor Oh, hambre de ti, Señor All right, Father, thank you for this Shabbat Señor, te damos gracias por este Shabbat Thank you for this season of Christmas Gracias por esta temporada en Hanukkah Y te pedimos, Señor, que hables a nosotros a través de tu Palabra Sagrada En el nombre de Yeshua Amén